La entrevista con Ramsés Yunes. Y bueno, como sabrás, hubo ayer votación. Afortunadamente los consejeros políticos nacionales del PRI y toda la militancia podrá votar. En el Consejo Político se demostró que el partido tiene la experiencia, la capacidad necesaria para organizar una elección que esté a la altura de nuestro tiempo. Estaban casi casi queriendo desviar eso para poder hacer una votación únicamente con consejeros políticos estatales y nacionales, lo cual es algo bastante incongruente. Mira, Ramsés, hay tres métodos de elección, la consulta, la base, la convención de delegados y la unidad, famosa unidad. Los últimos presidentes del partido han sido a través de la unidad. Lo que queremos ahora es que los militantes tengan realmente voz y voto y puedan ellos mismos elegir a su próximo presidente nacional del PRI, en este caso presidenta, ¿verdad? Es lo que queremos. Pues, Ramsés, yo muy contenta, terminé mi administración allá en Veracruz, la encomienda que tenía como delegada federal de Relaciones Exteriores, muy contenta en esa participación que tuve ahí. Pero terminé y pues mi decisión fue venirme para acá a la Ciudad de México en busca de este gran sueño, que como militantes PRIistas que somos, creo que todos tendremos alguna vez un sueño, ya sea dirigir el Comité Nacional, Comité Estatal, Comité Municipal, ¿no? Entonces, pues yo me aventuré acá y afortunadamente he tenido muy buena respuesta. Tanto el Comité Nacional, la Presidenta, el Secretario General me han recibido muy, muy bien. Y los demás aspirantes, si se diga, somos realmente reconocidos seis aspirantes. Y bueno, pues como sabrás, una es la Yucateca Ivonne Ortega, otro el campechano gobernador Alejandro Moreno, coahuilense Doctor Narro, está también Martel, que es de San Luis Potosí, oaxaqueño Ulises Ruiz y una servidora. Sí, vi algunas encuestas, tú estabas empatada con Ulises Ruiz, pero en los últimos... En julio y agosto el tiempo es para la campaña. Entonces, es ahí cuando uno tiene que salir a pedir el voto, ¿no?, a favor de nuestra fórmula. Y probablemente, tentativamente, la elección será el 8 de septiembre. Pero estoy muy, muy contenta. Ramcés, tú sabes perfecto que es muy complicado, digo, incursionar en el tema político y más en el tema político nacional. Y he encontrado muy buena respuesta, porque lo que quiere la militante es eso. Pero alguien de a pie, una militante como ellos, que sea presidenta del partido. Pero vas a competir contra un gobernador en funciones, contra un exsecretario de salud, contra una exgobernadora de Yucatán, contra un exdiputado que se fue el señor Martel, contra un exgobernador de Oaxaca. Pues están duros, ¿no? Tengo la experiencia y la juventud, y lo que yo he exigido en todo momento es chizo parejo, y pues sobre todo la igualdad de circunstancias, ¿verdad? Y afortunadamente ellos lo han entendido bien, porque les dije que por eso mismo nos cambiaron, por no cambiar el método, por seguir con las mismas mañas de antaño. Por eso mismo nos cambió la ciudadanía el pasado 2018, y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, teníamos grandes candidatos, muy buenos candidatos, desgraciadamente no fue por el tema de los candidatos, sino fue por el tema del partido, que ha habido gente que desgraciadamente ha tenido oportunidad gracias al partido, y que lejos de servir al pueblo, como para eso nació el PRI, lejos de servir al pueblo, estaba sirviéndose a sus mismos intereses. Y eso es realmente decepcionante, y por unos pagamos todo. ¿En qué PRI, en qué, en dónde está el PRI en ese momento, Lorena? Pues en ese momento está en un momento de consenso, está en el momento para resurgir. Yo no veo para nada un PRI, porque me han preguntado en muchas ocasiones que si veo a PRI muerto, yo no veo para nada un PRI muerto, yo creo que en política no hay muertos, no existen los muertos, y yo considero que el partido está con el ímpetu y con las ganas de resurgir, y que quienes somos militantes realmente con convicción, no por conveniencia, porque hay muchísimos militantes que son únicamente para cada elección, andan alzando la mano, no. Aquí se trata de ser militantes por convicción, y como militantes de convicción hay muchísimos, somos 6.5 millones del padrón, y entonces lo que te puedo decir es que... ¿Cuántos son PRI, ¿cuántos PRI son? 6.5 millones del padrón. ¿6.5? Ajá, 6.5 millones del padrón. En Veracruz son, al parecer, son 158.657 militantes ya reconocidos. Pero ya viste el relajo que hubo aquí, hubo irregularidades, se impugnaron en Veracruz, por cierto, ahí viene en primera fila contigo a Marlon Ramírez, se coló ahí contigo, ¿verdad? No tengo idea, lo que sí te puedo decir es de que yo respeto mucho a quienes participaron, a quienes contendieron para mí todos los cuatro, bueno, los ocho, porque era una fórmula, los ocho tienen el mismo valor para mí, mi cariño, mi gratitud, y sobre todo mi reconocimiento como PRIistas, que ellos han sido de diferentes trincheras, ellos han puesto la camiseta siempre, ¿no? Siempre también han puesto la camiseta. Y bueno, pues yo espero, por el bien del partido, que todo, que todo se solucione allá y que las instancias correspondientes les den el triunfo a quien lo merece, ¿no? Entonces, la militancia habló, digo, lo que sí no debe de pasar a nivel nacional fue lo que sucedió, por ejemplo, en Yucatán, que se detectó que muertos votaron, ¿no? O sea, eso sí está terrible. Y están también en impugnación, ¿eh? Yo por eso, en el caso de Yucatán, por eso no he felicitado a quien quedó de presidente, porque lo que estamos esperando primero es que se desahogue todo en tribunal y ya posiblemente cuando se desahogue todo en tribunal, pues ya se le dará el triunfo a quien. O se tendrá que volver a repetir. Hablan de padrones apócrifos, en fin, bueno. Bueno, fíjate que lo que sí te puedo asegurar es que es únicamente como millón y medio de esos 6.5 millones, solamente un millón y medio es de militantes con su, o sea, bien en forma, ¿no? Los demás no tienen la carpeta que deben de tener todos los militantes, ¿no? O sea, que cuando llegas tú a filiarte, te enseñas tu credencial de elector, te da la copia y todo eso, ¿no? El expediente, como le denominamos nosotros, ¿no? Entonces son como 1.5 millones que realmente tienen un sustento, una base y un expediente y es lo que estamos ahorita analizando si la votación nacional va a ser con el 1.5 que tiene el expediente o con el padrón de 6.5 millones más los que se afilian y los que refrenden su voto. Ahora yo, perdón, su militancia, ahora lo que yo les pido y aprovechando el micrófono es a todos los veracruzanos que nos están escuchando, les pido que vayan y acudan al partido a refrendar su militancia, ¿no? Quienes que estén convencidos de que sí puede cambiar y puede nuevamente recuperar los espacios perdidos. Bueno, entonces ya para cerrar, ¿cuándo empiezas? No sabemos todavía de la convocatoria y cuando haya te vas a inscribir. Ajá, en cuanto sepa, yo me estaré comunicando contigo para informarte y lo que sí es, obviamente, me voy a inscribir. Estamos analizando quién será mi fórmula. Hay muy buenos perfiles dentro del partido. Oye, ya no se te acercó alguien ahí, Alejandro, Ivón, te dijo, pues ya, vente a mi equipo, ya. No, digo, yo he conversado con todos ellos y hemos analizado que en algún momento sí sería importante la unidad, pero una unidad donde no ganen cada uno de ellos, sino donde gane la gente, la militancia y sobre todo nuestro partido, que es lo que nos interesa, fortalecer al partido. Pero lo veo muy complicado. Yo lo que les he comentado a ellos, yo soy una militante de a pie, como tú lo sabes, Ramsey, o sea, siempre he militado dentro del partido, aunque uno que otro quiso inventar algunas cosas, pero digo, esto es parte de la guerra sucia y uno sabe que cuando uno se mete a esto, tiene que aguantar. Y obviamente, mientras haya pruebas, eso es lo importante, ¿no? Pero muchas veces se levantan temas falsos y es en el caso de lo que te comentaba. ¿No apoyaste a nadie que no era ajeno al PRI? Nunca, nunca he apoyado a nadie que no sea PRIista, y digo, esto debe de haber pruebas, por supuesto, y bueno, yo, como dice, ¿no? Ahí en mi pueblo a las pruebas me remito. Entonces, por eso tengo mi pecho sano y realmente tengo las manos limpias, y afortunadamente en los cargos que yo he estado jamás, 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 en los que me han dado la oportunidad de estar jamás, he tenido ningún tema de corrupción, ni nada de eso. Al contrario, siempre me he puesto la camiseta de la institución donde estoy y pues muy contenta de contender acá en el PRI nacional. Pues veremos qué pasa el 8 de septiembre, Lorena. Muchas gracias y aquí te escuchamos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias, Lorena Piñón. Que verá de la vida.